Música Vamos a presentar como estamos de hora temprana comentando, compartiendo con ustedes gente que están allí al otro lado la visita de nuestros amigos que se llegaron por acá por nuestra FM, a nuestra zona 8.44 de la matina en el Planeta Juárez Y tenemos aquí a los chicos que nos van a hablar, América Profunda, radio por radio, el camino de las palabras Muy buenas tardes, chicos América Profunda es una productora de contenido radiofónico desde el 2004 Estamos en comunicación entonces con Sofía Lomsek, periodista, quien forma parte de América Profunda una productora de contenidos comunitarios, así que Sofía, muchas gracias por este contacto No, una alegría, una alegría estar aunque sea virtualmente por allá por Mendoza Totalmente, bueno Sofía, hace muy poquitos días se cumplió un año más de un proyecto muy largo que tienen ustedes pero antes de meternos de lleno, digamos, en estos seis años que cumplieron me gustaría que nos cuentes un poquito cuándo y cómo surge el proyecto de radio por radio Bueno, dale, un poquito por ahí para llegar a ese proyecto que de alguna manera empezó el recorrido en 2014 pero que viene de mucho antes, ¿no? Porque veníamos trabajando ya como productora de contenidos comunitarios haciendo material de radio para compartir con los medios comunitarios libres y bueno, en ese andar siempre, por un lado, siempre viajar fue como nuestra parte fundamental de ir a buscar esas voces que si no las vas a buscar, ahora está el WhatsApp, pero si no las vas a buscar, digamos, por ahí no llegan a salir a ningún lado y siempre nos gustó eso de ir a los lugares más alejados y demás y en ese camino siempre íbamos llevando el material que habíamos hecho y visitando la radio que estuviera en ese lugar, ¿no? como que siempre fue una práctica que veníamos haciendo pero bueno, después con esta cuestión de pensar nomás como productor y que hacemos el material para las radios empezamos a soñar porque la verdad que es un proyecto hermoso, digo, de tomarnos primero un año entero de un recorrido por el país pero empezamos a pensar esto, que era importante ir a conocer esas radios para las cuales de alguna manera trabajábamos para que ver que lo que hiciéramos tuviera un sentido, ¿no? porque si no, uno a veces desde donde vive o desde lo que conoce puede pensar que eso es lo mejor para un medio, pero no pero después llegás y te das cuenta que no como nos ha pasado, digo, y fue un aprendizaje y lo aprendimos haciendo nomás, ¿no? y entonces, bueno, así empezamos un poco a soñar eso que desde que lo empezamos a soñar que lo pudimos hacer llevó un montón de años porque, bueno, así son las cosas cosas siempre, ¿no? entonces empezamos como un poco a pensar un recorrido primero pensamos en hacer la Ruta 40 por esto de que por ahí eran las radios más alejadas de los centros urbanos y bueno, cuando dijimos, bueno, para ir a empezar la 40 tenemos que ir hasta la Quiaca bueno, entonces hagamos, ¿cómo nos vamos a ir a las radios que ya conocemos de ahí? bueno, entonces empezó a crecer en este ir soñando que además tuvimos que soñar muchos años hasta que pudimos hacerlo y bueno, de ahí surgió esto de radio por radio, ¿no? ir radio por radio a conocer las experiencias y ahí se fue sumando esta necesidad de decir bueno, también vayamos difundiendo cada radio que visitamos que la próxima pueda ir conociendo de la anterior y empezar a a, bueno, hacer esto de hacer vínculos y ir generando redes que es lo fundamental, ¿no? de cómo pensarlo me encanta porque, bueno, hace un poquito promocionaron, digo, una actividad se cumplieron seis años, ¿no? de la conformación de un mapa en este recorrido que hicieron por todo el país se plasmó, digamos, en una gráfica en un espacio como de un mapa, digamos, de todo el territorio argentino y de las radios, ¿no? ¿de qué se trata o por qué surge la idea de hacer este mapa? Bueno, por un lado, como te decía cuando nosotros salimos en este caso de América Profunda éramos Juan Pablo Berch mi compañero de radio pero de vida también y nuestra hija Margarita que éramos quienes podíamos por ahí hacer ese recorrido en ese momento, ¿no? de tomar licencias y cuestiones laborales también y en ese andar empezamos primero en lo que te decía ¿cómo hacemos para que se vayan ya conectando estas radios? porque era algo que empezaba a surgir al conversar con la radio ah, yo no sabía que estaba esta radio de Marco Juárez alguien de Córdoba también, ¿no? bueno, ¿cómo no cruzarse? y bueno, y en ese andar empezamos primero difundiendo como un Facebook que habíamos hecho radio por radio para poder ir contando esas historias con fotos y historias pero bueno, un poco lo que iba surgiendo cada vez que hablábamos con las radios era esta necesidad de tener un espacio que las encontrara que las visibilizara sobre todo pensemos en radios que no tienen internet o sea, no tienen ni posibilidad de hacer un streaming aunque sea fácil, digamos o lo que fuera no hay luz entonces, bueno juntar esas radios en un solo lugar fue esto de decir bueno, hagamos un mapa que además, bueno siempre recorrer el territorio es importante y con esta mirada que tenemos de América Profunda una mirada más latinoamericana y también más federal del país digo, para contar la historia de nuestro país está lleno de voces no son las de Buenos Aires que eso también fuimos a desaprender mucho en el camino porque porque bueno llegan medios que cuentan cosas que no le interesan a la gente ahí entonces bueno el mapa fue un modo de encontrarlas y muchas estaban en redes porque hay redes muy importantes de radio como el Foro Argentino de Radios Comunitarias AMARC en ese momento de RENEMIA también después se fue conformando las redes de radios rurales bueno el Comecuco digo, como algunas más regionales pero había algunas que decían ¿en qué red me incluyo? te preguntaban porque no sabían ni que existían redes ¿no? porque están en La Rioja en un pueblito sin contacto entonces bueno el mapa era eso encontrarlas en un lugar a todas a todas las redes también que nos parecía muy importante ver que era un sector enorme y fue un poco a pedido de esto de los medios de los propios medios así que bueno el 3 de diciembre se cumplieron 6 años que publicamos ese mapa gracias a trabajar también con otras personas que son de radios libres que hicieron esa plataforma hermosa y simple de poder encontrar las radios poder escucharlas poder contactarlas con algo que no teníamos ni idea para hacer nosotros y nosotros de hacer algo por internet y bueno ahí Santiago García y Inés Binder estuvieron ahí a la par nuestra el de ese 3 de diciembre como mirando todos los detalles y cosas para que bueno saliera lindo ahí y empezar a andar en ese momento había 70 radios 70 puntitos ahora hay más de 200 y bueno sigue creciendo por suerte totalmente Sophie y pensaba porque hoy uno por ejemplo abre la página de Radio por Radio visita el blog de América Profunda todo un montón de contenidos digo y el desafío de hacerlo sonoro también esos desafíos pero preguntarte qué representa este mapa más allá porque vemos una visualización con estos puntitos que decir es realmente impresionante conocer y un poco adelantar esa diversidad en todo el país de medios ¿qué cuenta para ustedes ese mapa también cuando lo volvés a ver por ejemplo? a mí me pasaba mucho que me gustaba esa situación de que por un lado esto era una herramienta para las radios para encontrarse con otras y decir no estábamos solas acá para pelear si me pasa algo ¿no? porque también nosotros pensaba que volvimos en mitad de 2015 ¿no? después vino el matrismo y fue terrible digamos de un montón de cuestiones entonces no era lo mismo poder brindar una herramienta que dijera hay un montón que están acá no son tres pelagatos o sea y además suenan bien tienen 30 años de historia ¿no? como entonces para mí por un lado eso está buenísimo por otro lado una invitación a estudiantes de comunicación y periodismo ¿no? esta cuestión de decir y a la sociedad en general ¿no? porque hay una cuestión de minimizar lo que cuentan los medios comunitarios que cuando hicimos el recorrido como una cuestión de muchos periodistas de pibes que están ahí y que que ni se piensan periodistas pero que son los que están ¿no? haciendo la información de su propio lugar incluso para no irse de su pueblo ¿no? entonces es una invitación también a eso a estudiantes por un lado de decir acá tienen una fuente enorme o sea pasa algo en tal lado y buscate la radio comunitaria más cerca anda escribí y preguntarle con quién hablar y vos vas a sacar la fuente más cercana porque eso nos demostró todos estos años de los medios comunitarios de trabajar con ustedes digo de que ustedes están en el barro nosotros no somos una productora ¿no? entonces bueno vayan a buscar a quienes están ahí con la información de primera fuente porque de hecho hay tanta carne podrida como se le decía antes digo tanta fake news como se le dice ahora que es muy importante tener dónde dónde ir a buscar esa verdad digamos porque ustedes están ahí entonces bueno me parecía que tenía estas dos vueltas muy importantes ¿no? y la verdad es que por esto de hacer estuvimos mucho haciendo programas de radio para las radios después de este recorrido siempre lo actualizamos pero bueno ahí siempre decimos que para el año que viene nos comprometemos a fortalecerlo más porque porque es muy importante es muy importante poder contar las noticias de qué pasa en los medios comunitarios porque bueno se fortalece también en esto de irnos cruzando bien bueno Sofi por último consultarte ¿dónde se las puede encontrar? digamos ¿a dónde se las puede visitar? y breve por ahí ¿qué producciones hoy está ofreciendo también América Profunda? pues están con un trabajo muy grande también ¿no? bueno por un lado está el blog de siempre de América Profunda que es america-medioprofunda.blogspot.com también es una invitación a que como fueron muchos años de subir material y cosas cortas también siempre es una invitación a docentes por ejemplo o educadoras educadores en general porque por ahí son piecitas que nos sirven para tirar un tema con algo que cuenta cinco minutos así que y ahí también van a encontrar la segunda temporada y la última de la cuarta de la tierra detrás de mis ojos es uno de los programas de Radio Una Hora más de filosofía y política y demás bien de la Argentina después está Se sabe por tu boca que acabamos de cerrar la segunda temporada y donde bueno hay 60 capítulos para saber sobre qué pasa con lo que comemos tanto en nuestras cocinas en Argentina pero en América es un poco nos ayuda a viajar un poco más y después bueno el sitio Radio por Radio radioxradio.org ahí van a encontrar estas radios y siempre una invitación a hacer el ejercicio de escucharlas las que pasan por internet está el reproductor ahí hay que probar ir viendo porque nos sorprendemos de todo lo que pasa ahí y muchas veces hay mucha más producción que en un medio comercial que pasa las musiquitas que les propone el mercado no 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 Gracias por ver el video.